Nos cambiamos el nombre por aquí, el nombre de la esposa de Gustavito, confirmamos Hola Yuli Hola Salvador, ¿cómo estás? Cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué tal con Gustavito? Sí, pero bueno, pues Gustavito, el arte me ha hackeado la cuenta y ahora no tengo cuenta Ah sí, no me digas eso, por favor Sí, y míralo, somos cinco la partida porque Gustavito no tiene a nadie en el directo Y ahora mismo Yuli le va a hacer stream sniping Pero es que lo que pasa, Salvador, es que nosotros tenemos el modo anónimo Y Gustavito no va a salir que yo soy su esposa Entonces, Sharta, ¿qué es lo que quiere hacer? Suscribiros al canal de Mafia Rusa, dejar un pedazo de like y utilizar el código Harta ¿Veo a la cuenta a Joel? Sí, 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 creo que sí, ¿no? Que lo hemos visto por el directo O sea, lo que tenemos que conseguir con esto es que Gustavito se crea que yo realmente soy Yuli Que tú estás jugando con ella, con la cuenta secundaria porque la primera la tienes hackeada Y nosotros aprovechando que él se va a creer que yo soy Yuli, le vamos a decir que si no nos da nuestras cuentas Si no nos las devuelve, pues Yuli le va a dejar Pues que no nos haya hackeado las cuentas y que no se haya metido con el Max Está ahí, está al fondo, está al fondo, lo he visto, lo he visto, lo acabo de ver ¿Quién, quién, 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 Harta? Pues quién va a ser, creo que es Gustavito A ver, ¿y está hackeada? ¿Está haciendo algo? Sí o sí, siempre más de 120 en la cabeza Vale, 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 está corriendo, está haciendo algo, pero no lleva la skin de la Iconic O es que Max le ha quitado la Iconic de su cuenta O es que Gustavito se ha querido cambiar, lo dudo muchísimo, la verdad O sea, que ahora se lleva mal con nosotros y encima no le da las skins O sea, que la ha timado No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero lo único que sé es que Si Gustavito no deja a Max ya y deja a los hacks ya, le va a pasar muy mal Bueno, pues entonces, Harta, y si no hace nada de Epic Games con Gustavito y con Max, ¿qué hacemos? Pues tendremos que luchar nosotros contra ellos Pero la cosa es que no sé si el señor Potato que también está con ellos tiene los hacks o no ¿No te imaginas que también tiene los hacks? Pero Gustavito, ¿cuándo voy a poder tener de una skin? Es que no tengo skin Max, ¿le vas a dar la skin? Puede, puede que se la dé Vale, están en esta, están en esta, están en esta, ven, ven, corre, corre, corre Uy, Gustavito, dime ¿Dime? ¿Dime a lo de Yuli, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa con Yuli? Están en un coche, están en un coche, quédate quieto Yuli, deberías separarte de ella Yo no creo eso Vale, Salvador, hay que irnos para la zona porque tenemos que... Es que si van ellos antes que nosotros a la zona, estamos muy jodidos Vale, 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 pues entonces nos vamos ya para zona, ¿no? Y los esperamos Quiero, tranquilo, calma, aguanta Va, 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 va Salvador, quieto, quieto Tú, Arta, es que como te quedes quieto, van a venir y te van a matar Tengo que descubrir qué ritual está haciendo Max Nada, pues la vas a liar, Arta, yo voy a ir para zona chilling Quédate en zona, pero por favor que nadie te vea Están haciendo algo con el caballero oscuro, están disparando con la nueva pistola Arta, pues pon eso mientras que lo están haciendo, vente conmigo para zona ya Vente, Salvador, cállate Está Gustavo, vente aquí, Salvador, lo tengo ahora mismo Tengo al señor Potato en la cara Se va en un coche, sí, 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 sí Pero no digas nada, Yuli, porque Yuli es súper buena gente Tú puedes pensar lo que creas Arta, antes de seguir persiguiéndole, ¿me puedes decir qué ritual están haciendo? No tengo ni idea de qué ritual están haciendo Pero lo único que te estoy diciendo es que están yendo a las ciudades más grandes Ven Voy, 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 que quería intentar verlos Vale, están con el coche detrás, detrás de ese edificio Vamos a irnos un poquito más para la zona Para ya tener un ángulo mucho mejor Claro, claro, así le podemos pillar en zona Vale, están en albercas y creo que están haciendo el ritual de la inmortabilidad, Salvador ¿Cómo? Están haciendo el mismo ritual que me hizo a mí Ese es como el del otro día, ¿no? El de muelles Ese ritual era para acoger a Inbot Este ritual es para ser inmortal ¿Cómo? Entonces no lo vamos a poder matar Sí, ¿y sabes qué estamos haciendo ahora y no te has dado cuenta? ¿El qué? El ritual de la inmortabilidad Si lo completa hasta el final de la partida vamos a estar súper, pero que súper jodidos Así que sígueme ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tío, necesitamos localizarlos ya Y Arta te va a estar utilizando A veces no todas las personas son como pensamos ¿Pero qué te hizo? ¿Pero qué te hizo? Son cosas privadas, pero en serio, hazme caso porque es que... Salvador, están ahora mismo en la gasolinera Y Max le acaba de confesar a Gustavito Que yo soy su maldito mayor enemigo ¿Pero qué os pasó? No puedo contártelo Ya te lo contaré un poquito más adelante, tío Pero tienen que estar ahí Están ahora mismo en la gasolinera ¿Qué están haciendo con la gasolina? No tengo ni idea, tío Pero creo que la tiene que explotar En el punto justo va a venir, explota la gasolinera Y seguimos con el ritual Ahí está, ahí está Le está pegando a la cosa esa ¿La está explotando? La está explotando, la está explotando, chicos Si es que yo lo sé ya Yo lo sé ya Yo lo sé ya ¿Y tú hiciste todos los rituales, Arta? Yo hice absolutamente todos Pero si explotan a la gasolinera Te digo yo que voy a saber Que están haciendo el ritual de la inmortabilidad Arta, arta, arta Me voy a acercar por aquí, ¿vale? Sin que me vean No, no, quedate quieto en el arbusto, por Dios No, no, arta, arta Ven, 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 ven No, no, no Hazme caso, Salvador Hazme caso Vale Tienes mucho cuidado, Arta Vale, creo que va a explotar la gasolinera Ahí está, le está explotando, Salvador ¡No! ¡Salvador! ¡No! Ritual de la estabilidad Vale, alejate Vale, alejate Vale, vale Te acaba de explotar, no Hay que ir a matarlos ya Vamos a ello Nosotros tenemos que matarlos Pero vamos a tener que matarlos Cuando estén quietos O sea, ahora mismo Si llamamos la atención Max nos va a meter Cuatro francas en la cabeza y fuera Ahora Vamos a construir cosas No me lo quiero No me lo quiero No, no, no Quiero, quiero, quiero Ese otro ritual o qué Salvador, está haciendo el último ritual Voy a tirarlos Tíralos, tíralos, salvador Tíralos Tíralos, tíralos Tíralos, salvador Tíralos Eh, eh Lo están tirando ¿Cómo que lo están tirando? Le he tirado, le he tirado Te permite, te permite Aquí Pero baja, no, no No ¿Me has mentido o qué, Maxi? Va, va No te gusta, amigo Hay que ir ya, hay que ir ya, salvador Vamos, vamos, Herta, está aquí Quieto, 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 quieto Cuidado, hay que matar No me lo quiero, no me lo quiero Señor potato, señor potato Para Le tengo aquí, le tengo aquí, Herta Vale, vale, muerto, muerto, muerto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, ya está, ya está O sea, ahora mismo O viene Maxi o, 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 o O viene, o viene Gustavito Gustavito tiene aquí Ahí lo tiene Voy a por ello, voy a por ello Salvador Voy, 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 voy No, no, cuidado, 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 cuidado ¿Qué le he pinchado? Vas a pichar Vale, si usted ya está, Gustavito La esquina, la misma esquina Yuli, se parece a Yuli ¿Cómo que se parece a Yuli? Que se parece a Yuli Muerte, 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 muerte Solamente queda Gustavito Lo tengo aquí, lo tengo A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¿Tú crees que es ella? ¿Cómo que anónimo? Yo creo que es Yuli, eh Con el anónimo es muy raro Nos acabamos de quitar el anónimo, chicos Ahora mismo Gustavito cuando lo mate Va a saber que soy Yuli Empieza lo bueno, Yuli Ya verá, ya verá la que se valía con Gustavito Cuando vea que es Yuli, eh Vamos a matarlos ya Vale, pues venirse para acá, para el campo de fútbol Estamos al final del ritual, ¿vale? De inmortabilidad ¿Por eso tengo la esquina de fuego? Exacto Estás ardiendo por ese motivo Salvador, cuidado, cuidado, cuidado Que están en el campo de fútbol Y este, este es el, o sea, es el último paso Es verdad, Arta Este era el último paso del ritual para salir inmortal, ¿no? Mira, voy a explotar la gasolinera para ver si se te hagan cuenta Dios, la que van a liar ¿Pero por qué están explotando cosas? Estamos ya terminando, ¿vale? Acabo de decir que la gasolinera explotaba por el ritual Por cierto, Gustavito, te voy a decir la verdad, ¿vale? Eh, si te dije lo de Yuli Exactamente es porque Ella me lo contó, ¿vale? Me dijo que te estaba utilizando En un minuto nos tenemos que matar, Salvador Vamos, vamos, vamos Estoy contigo, Arta Están tirando granadas Están tirando granadas Están tirando granadas, tío Eso es muy mala señal Un minuto a 20 segundos, Salvador Mira, mira, Arta, Arta Mira de vez en cuando como se le mueve el Arta a Gustavito Parece que lleva hacks Menos de un minuto O ya son inmortales Y nunca podremos recuperar a Gustavito O podremos llegar a tiempo Ojalá, ojalá lleguemos a tiempo Y se pueda salvar Gustavito Porque, pobrecito Ahora mismo somos inmortales ¿Seguro? 30 segundos, Salvador Necesito que le apuntes a la cabeza a Max Al de la skin de Torrero No, es que es imposible, ¿eh? Demasiado, se me ve muchísimo Ahora debemos estar quietos Todo el mundo quieto, ya 15 segundos, Salvador ¿Preparado? Preparadísimo, Arta ¿Y tú? 10 segundos, 9 8 7 6 3 2 1 Y... ¡Ya, Salvador! Me están disparando, mierda Se está escapando Se está escapando Vamos, no tengo, no, 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 no Pero, ¿y esa es mortalidad? ¿Por qué te han matado? Hay que matarlo ya, hay que matarlo ya Está haciendo el señor Portato Vale, lo está protegiendo, lo está protegiendo Muerte, 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 muerte el señor Portato Vale, hay que intentar reconciliarse con Gustavito Porque... ¡No, se ha ido corriendo! La inmortabilidad no funciona Alba, nunca ha debido de fallar ¡Guau, guau, guau! Tienes que matar tú a Gustavito, Arta Toma por culo, ha tomado por culo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gustavito! ¡No! Me ha matado, Juli Me cago en la hostia ¿Cómo es que Juli? Juli, no puede ser ¡Guau! ¡Juli, que es Juli! Me cago en la hostia ¡No! No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Cómo que Juli? Vale, salvado Ahora mismo ellos no me escuchan En serio, en serio No te escuchan, Arta Tú tienes que hacer como que yo sé Juli de verdad Vale, vale, vale Entonces te voy ayudando, ¿no? ¡Es Juli! ¡Es Juli! ¿Cómo está? ¡Eh, Juli, Juli! ¡Juli, te quiero! ¡Juli! ¿Cómo no has podido ser Stephen Nightpin? ¡Te lo estoy diciendo que va a colar! Es que no te quiere, cojones Guau, guau, pues, Gustavito No veas, hemos estado jugando yo y Juli Unos dúos Y hemos ganado y todo, ¿eh? Sí, claro ¿Y por qué me habéis hecho Stephen Nightpin? Bueno, porque eres bastante malillo, Gustavito Pero si Juli Yo soy mi marido y mujer ¿Por qué me tienes que hacer Stephen Nightpin con Juli? Pero te ha matado Juli Yo no te maté Te matado Te ha matado tu mujer Yo no... No te quiere Que es una cerda de mierda ¿Puedes decir algo Juli? Me lo tienes que decir a mí, ¿vale? Porque yo estoy con ella en llamada Porque es que se le ha roto el micro ¿Entonces cómo lo escuchas? Pues por el número de WhatsApp Vi que Juli le quiere Pero que tienes que dejar los hacks ya Una cosa, Gustavito Dice Juli que tienes que dejar los hacks, ¿eh? Si no, no te quiere Pero eso no lo ha dicho Es mentira Que no, estoy llamada con ella Me lo ha dicho, Gustavito Sigue, sigue, sigue Sigue diciéndole eso, sí Que sí, que sí Tienes que dejar los hacks, Gustavito Te lo dije No, que me lo diga ella No, porque tiene el micro roto Yo tengo el micro roto No te quiere, Gustavito, tío Mira, 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 mira a Juli Le estoy ayudando Toma, Juli, quiero mirar justo Ya que tú no bien no te lo dan Sí, sí, sí Gracias, gracias, gracias Aunque no, no, no se sucede Salva ¿Por qué defiende Santa Juli? Salva Tío, escúchame, Gustavito La Juli es una puta cerda de mierda Todo esto te está utilizando ya, tío No, mentira No te estás dando cuenta, tío Te está poniendo celoso No me lo creo No creo eso, ¿eh? No, ¿y por qué está puesto a Santa Cruz Snipera Snipera, ¿eh? ¡Dios! O sea, Max está diciendo ahora mismo Que Juli tiene celos de Gustavito Porque él es mucho mejor que ella Porque está utilizando hacks Te está utilizando, tío No te quiere Vamos, vamos, Juli Tú puedes Pero deja ya a Juli Salva, deja ya a Juli Salvador, dile literalmente a Gustavito O deja a los hacks Y a Max Como nada, como nada O Juli le va a dejar No puede ser, Gustavito Lo que me acaba de decir Juli ¿Qué te ha dicho? Que como no dejes los hacks Te va a dejar ¿Ves que es una tóxica, tío, Gustavito? Joder ¿Veis lo que estoy diciendo? Que quiere que Juli sea la mala, ¿sabes? Que me lo diga, que me lo diga Tiene el micro roto y ya te lo dijo ¡Puto hacker! Dile, o que deja a Max Y hace caso a Arta O le deja Dice Juli que Arta es mal En plan Que Arta Que le tienes que hacer caso a Arta O si no te va a dejar Claro, te gusta a Arta, ¿no? ¿Qué dices de Arta? Es un gilipollas Otro gilipollas, sí Gustavito, ¿por qué no defiendes a Arta? O sea, es tu amigo Gustavito, tío Ni Juli ni Arta Gustavito, cuando eras pobre Nosotros estábamos allí para ayudarte Y ahora Eso es cierto Dile que es verdad Que Arta le ha ayudado A hacer de todo a Gustavito A casarse a todo Aléjate ya de Juli Es que me lo está diciendo Gustavito, en serio Que como no te quite los hacks Es que te va a dejar, Gustavito Te va a quedar mal solo Pero Arta no ha dicho nada Salva, cállate ya, tío Deja a un puto molestarlo Que pesado es el Max, tío Que quiere hacer lo que le hiciste a Arta Razón Que se dé cuenta de que Juli Es una mentirosa de mierda Dios, ¡hackers! Vale, me salió, me salió Eh, Juli, pero no te vayas No me jodas que salió Se ha ido porque tú Tú no lo paras de presionar Salvor, dile, dile, dile O que ahora mismo, Gustavito Desagrega a Max O se acabó la relación entre Juli No puede ser, Gustavito Me acaba de decir Que como no desagregue a Max Se te va a dejar Te desagrega y te bloquea ¿En serio, tío? Eliminad a mi Comax Gustavito, tío ¿Qué es tu novia? No es una tontería Que tiene hasta un hijo con ella Chicos, hay que conseguir Que Gustavito despierte Quiero todo el mundo Poniendo mis ideas En los comentarios Muchas gracias, mafia rusa No es una tontería No es una tontería No es una tontería No es una tontería